Me río y pienso un caosque, porque el tiempo vuela más de dos. Voy a sentarme a escribir alguna señal y hacerle cuenta que sos vos. ¡Abre las palmas! ¡Ah! ¡Oh, puta! Voy a pintarte a escribir algunas líneas Y así me cuenta quién soy vos Voy a escribir dulces poemas Sería bueno que los leas Besos apartados, amor por todos lados Voy a pintarte a escribir dulce Porque el tiempo vuela tan veloz Voy a pintarte a escribir algunas líneas Y así me cuenta quién Y así me cuenta quién Besos mi voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!